Tal como ves en el título del vídeo, la lectura de hoy va a tratar sobre saber qué tienes que dejar para poder avanzar en tu vida. Antes de comenzar la lectura, te quiero recordar que tanto como esta lectura y todas las lecturas que estén en la web son tiradas generales y que nos representan a tiradas privadas. Si quieres dejar una donación al canal, bienvenido sea, y si no me puedes dejar un me gusta, compartir este vídeo y suscribirte al canal para que no te pierdas futuros contenidos que por lo demás estoy subiendo material todas las semanas. Para el día de hoy voy a estar utilizando dos barajas, las cuales son el desconocido espíritu animal, que es este, y el arcanum tarot, que es este. Si quieres ver la reseña de estos mazos, en la cajita de descripción te dejé un link directo con todas las reseñas que he realizado y que se encuentran obviamente estas barajas. Ok, y también puedes entrar a la sección de playlist, en donde vas a encontrar diferentes tipos de tiradas, vas a encontrar una playlist de música, de audios, también de ASMR, que son como para dormir. Ok, entonces, mencionado esto, vamos a comenzar a barajar y ver qué es lo que tienes que dejar para poder avanzar en tu vida. Ok, entonces, una vez barajado, vamos a ver qué te dice el tarot y el oráculo. Veamos, vamos a comenzar con el tarot. Reina de copas. Pajes de copas. 7 de copas. Guau, muchas copas. 10 de oros. Ok, bueno. Si bien no aparece acá un arcano mayor. Me falta acá esta carta. Hazte copas. Oh, muy fuerte acá el tema de las copas. Ya, sí. Esto tiene que ver con un amor y con los sentimientos y las emociones que están estancando entre comillas. Mira, como acá hay bastantes copas, yo podría decir perfectamente, y me lo juzgaría, que tú eres alguien de signo solar, ascendente o lunar, de cáncer, escorpio o piscis. Porque son demasiadas las copas que hay acá. Mira, acá lo que tienes que dejar, la carta de reina de copas es una carta muy buena. Igual que las de copas. Pero, acá siento que tienes que dejar un poco, mira, tienes que ser un poco más racional para tus cosas y no tan emocional. Entonces, esto puede aplicar también para dejar trabajos, dejar amistades, ya, y poder superar ex amores. Porque acá me aparecen las de copas que me hablan del amor y estas dos copas también. Estas dos cartas que tienen el paje de copas y la reina de copas. Y esto a ti te causa confusión. Entonces, tú tienes que dejar la indecisión, la desorganización, ¿ok? Y aprender a escuchar como... Es como igual escuchar un poco tu corazón, pero también ser racional al mismo tiempo. Para que no suceda esto del siete de copas. Porque aquí veo demasiada emoción, demasiada sensibilidad. Entonces, lo que te podría decir a ti es que dejes de ser tan sensible, tan emocional. De que las cosas te dañen tan fácilmente. Que te afecte emocionalmente las cosas. Y ser un poco más racional porque acá tenemos tierra. ¿Ok? Porque el ser demasiado emocional te confunde. Causa una confusión, ¿cierto? Una inestabilidad. No sabes qué elegir, por dónde empezar. Entonces, también acá con la carta de las de copas me está hablando de un posible... Que te cuesta olvidar alguna expareja. Entonces, hay que soltar esa emoción que te está aferrando a esta persona. Que a lo mejor no va a volver. Entonces, aquí veo demasiada emoción, sentimiento, desbordado totalmente. Tú tienes demasiadas copas. Muchas copas. Entonces, tú eres una persona muy emocional. Muy emocional. Y tienes que dejar un poco eso. No por completo, porque está en tu esencia. Ojo. Si no, más bien equilibrarla. Porque cuando tú tienes demasiada emoción, demasiado... Como una inestabilidad a nivel de emociones, te causa esto que es la desorganización y no saber qué elegir. Porque esto causa una confusión. Parto por acá, por acá, por acá, por acá. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y también cuando tú estás desequilibrado, desequilibrado de la parte sentimental... Se te pueden presentar varias oportunidades. Y tú no sabes a quién elegir. ¿Por qué? Porque no estás bien conectado o conectada. No estás siendo racional. No estás diciendo... A ver, no. A mí esta persona me conviene. Esta no. No. Es como que te estás dejando llevar. Y eso a veces no es tan bueno porque te pueden terminar confundiendo aún más... De lo que tú ya estás confundido o confundida. Y todo sea para olvidar a esta persona. ¿Ok? Y también lo que tienes que dejar es... Dejarte como... De... Tienes que aumentar el amor propio. ¿Ok? Porque a veces no te sientes como muy valorado o valorada. Entonces tienes que aprender a que en vez de que tu felicidad dependa de otros... Que tú primero descubras la felicidad que hay dentro de ti. Y tú puedas compartir la felicidad con otros. ¿Ok? También dice acá que... Como esta es la carta de la familia. Hay algo con respecto a las opiniones de tu familia. Dice que... Te tienes que despegar un poco de tu familia. Y empezar tú mismo. Tú misma empezar a trabajar en ti y no apoyarte en otros. Ajá. Porque no puedes estar parte de tu familia ayudándote en la parte sentimental, por ejemplo. Y también, ojo, la salud también. Porque acá veo muchas copas y puede ser exceso de alcohol, por ejemplo. Tienes que dejar para algunos casos el alcohol. Y no puedes estar dependiendo de tu familia para poder dejar eso. Ya en temas de salud. Como estaba hablando, ¿qué es lo que tienes que dejar? Aquí tengo que transformar la energía a negativo. ¿Ok? Y acá hablas de buena salud. Pero como estamos hablando, ¿qué es lo que tienes que dejar? Es al revés. Tienes que dejar algo que te está generando una muy mala salud. Ajá. Alcohol, alguna adicción que te está generando... Incluso... No puedo decir la palabra. Pero... Alucinas. Con eso. ¿Me entiendes? También siento eso. Tienes que dejar eso porque te está haciendo mal. ¿Ok? Pero eso me está mostrando con respecto qué es lo que tienes como que dejar. Porque tú eres una persona demasiado emocional. Y cuando tú te refugias en adicciones. En todo tipo de adicciones. Eso causa como fantasías, ilusiones que no están. Ya lo digo por esta carta que está en el medio que me muestra como entidades. Como que tú te la imaginas. ¿Ok? Aquí veo muchas cosas. Y también veo que tú quieres muchas cosas para tu vida. Pero primero tienes que empezar de a poco. ¿Ok? No puedes quererlo todo al mismo tiempo. Tienes que aprender a organizarte porque esto es una desorganización. Que te genera una inestabilidad a nivel emocional. ¿Ok? Por eso te decía que tú puedes ser alguien de signo solar, de cáncer, escorpio, piscis, sol, luna o ascendente. Porque es demasiado de las copas que aparecen acá. Mucho, mucho. Pero aquí dice que tú no puedes depender de tu familia. Porque al final la felicidad y la recuperación tiene que venir de ti. Y la voluntad también tiene que venir de ti. Está bien ser emocional, pero con la persona correcta. Cuando una persona ya se fue, ya no. Ya, y también aprender a amarte y quererte. Eso tiene que ver también con no excederte con cosas. Porque eso no es quererse. Eso es hundirse aún más. ¿Ok? Es como llegar acá a un término medio con la reina y el paje. Porque el paje está aprendiendo de los sentimientos, del amor. La reina ya sabe. Pero tienes que llegar a un término medio. Porque tú estás, cuando te inestabilizas mucho, puedes estar como el paje, puedes estar como la reina. A veces como que no sabes qué camino tomar. Y eso pasa porque no tienes bien claro las cosas. Entonces primero tienes que trabajar en ti. Ya en tu salud, en tus emociones, ser feliz tú primero. Y después ya poder ser feliz con otra persona. ¿Ok? Si todavía estás extrañando a alguien del pasado, olvídate de esta conexión. Esto te genera más confusión porque está arriba del 7 de copas. ¿Ok? Entonces eso. Y también tienes que dejar de tomarte de forma inmadura ciertas situaciones. Que es también lo que te decía. Puede ser tema de las adicciones o también temas de... No sé. De rechazar ciertas oportunidades por actuar de forma infantil. Y actuar de forma mucho más madura. ¿Ok? Entonces esto va a depender de cada caso. Ahora, en cuanto al espíritu animal, aparece este espíritu. Ya voy a ir con los otros. Y también dice que lo que tienes que dejar es la impaciencia. Lo que te decía acá. Y el ser a veces muy competitivo o competitiva. Esto puede resonar para algunos y para otros no. ¿Ok? Vamos recién primero en el primer espíritu animal. Vamos a ver los otros. Este dice que debes dejar de sentirte atascado o atascada y pegado o pegada con respecto a cosas del pasado. Es lo que te decía. Porque lo que tiene este animal es que a veces está pegado. Entonces tú has visto documentales que este animal no está en constante movimiento. Este animal solamente ataca cuando ve una pereza. Pero de repente hay un grupo de cocodrilos que están quietos. Están pegados. Entonces se quedan pegados o en el pasado o pegados en algún tipo de adicciones en tu caso. Entonces ahí se va relacionando. Creo que esta es la otra. Dice que tienes que dejar el tema de ser reacio o reacia a las cosas nuevas. Y de como apretar mucho. Como de asfixiar un poco a ti mismo con tus pensamientos y emociones. Y a las otras personas en temas amorosos. Como no querer dejarlas ir. Ya porque eso te puede jugar en contra. Porque este espíritu animal aprieta mucho. Y la carta del ratón habla un poco también del nerviosismo. Tienes que dejar también el nerviosismo. Y sacar más personalidad. Ya porque es un ratón pequeño. Y dice que también tienes que dejar eso de estar. Mantenerte ocupado sin un propósito. O ocupada. Ya y como te mencionaba acá el nerviosismo. Ya. Para evitar esto tienes que hacer proyectos significantes para tu vida. Ok. Como que a veces haces cosas que no tienes que hacer. Y puede ser también para evadir cosas. Las cosas se enfrentan. No se evaden. Pero eso es lo que tienes que dejar para poder avanzar. No es tan difícil. Aquí no veo cosas terribles. Es algo que tú puedes hacer. Pero eres demasiado emocional aquí. Puede haber un apego ansioso. Ya. Y si tienes apego ansioso. Yo te recomiendo ver un especialista. Que te pueda ayudar con esto. Aquí como dice. Tienes que verla por ti. Ya. No te aferres tanto a tu familia. Tu familia te puede dar consejos y todo. Pero si tú no tomas los consejos. No sirve de nada. Puede ser que alguna persona racional te haya dicho que necesitas ayuda. Ya. Y tú puede ser que no la tomes. Porque no sabes qué hacer. Porque tus emociones están así. Entonces hay que estabilizar esto. Ok. Pero eso es lo que está mostrando el tarot y el oráculo el día de hoy. Espero que esta lectura te haya orientado. Aún así te tengo que recordar que tanto como esta lectura y todas las lecturas que están en la web son tiradas generales. Y que no representan a tiradas privadas. Si quieres alguna lectura privada o alguna lectura que te gustaría ver en el canal. Me puedes escribir al correo que es mensajes.lecturas.gmail.com Así que eso. Yo no tengo nada más que agregar. Yo por mi parte me despido. Y nos vemos en un próximo video. Chau. Chau.